En la selva de Bangala corre la leyenda de que un espíritu ha caminado por generaciones entre los árboles y protege dicha zona. A pesar de haber sido abatido en más de una ocasión, este protector siempre vuelve a la lucha en contra del crimen, la defensa de la justicia y el amparo del desprotegido. Se trata de un hombre que no puede morir, que ha sido el defensor de Bangala por generaciones. Una fuerza natural que no se detendrá ante nada para eliminar la maldad en cualquiera de sus encarnaciones. No se trata de un hombre ni de un espíritu, es más bien un fantasma. Un fantasma que camina. El fantasma que camina es un personaje creado por Lee Falk, escritor y caricaturista también responsable de la creación de Mandrake, el mago. Este personaje puede ser descrito sin temor a equivocarme como el primer superhéroe de la historia. Y sí, el fantasma vino antes que el Capitán América, Batman o Superman. Con fecha de publicación del 17 de febrero de 1936, este se trata del primer combatiente del crimen en ocupar un traje de spandex. Los calzones por encima de los pantalones, un cinturón característico, un antifaz que cubre sus pupilas otorgándole una apariencia menos humana, más fantasmal. Y claro, una señal, un logotipo o mejor dicho, una marca, la marca del fantasma. Todo comienza con el ataque pirata a un barco carguero, capitaneado por Christopher Walker, el cual es devastado y su único sobreviviente es el hijo del Capitán, también nombrado Christopher Walker. Aunque en algunas versiones lo llaman Christopher Stadish. Este es rescatado por la tribu Bandar en la orilla de la bahía de Bangal. Estos hombres lo ayudan a recuperarse y posteriormente, usando el cráneo del asesino de su padre, Christopher hace el juramento de destruir la piratería, la avaricia, la crueldad y la injusticia en todas sus formas. Y sus hijos habrán de seguirlo. La verdad es que no podemos olvidar esa ocasión en la que el fantasma que camina se subió al metro de la Ciudad de México para golpear a los famosos bocineros. Bueno, para los que no sepan de qué hablo, hubo una época por ahí del 2004, 2000, ¿sí? 2000, 2004, 2005, hasta por ahí del todavía 2012. Duró mucho tiempo. En la que se subían unos individuos al metro de la ciudad con unas bocinas a cuestas y no unas bocinitas, o sea, no como esas chiquitas que hay ahora. No, no, no. Con bocinas grandes. Y ponían música y te decían, sí, mira, productos de calidad puesto a la venta. Se trata nada más ni nada menos que de los grandes éxitos de Universal Stereo. Le contiene todos los éxitos de los Beatles, de los Rolling, de los Queen, de los de los Nirvana, de los Pearl Jam, de los Kiss. Llévatelo por solo 10 pesos. O si no te gusta, también está aquel disco con todos los éxitos de Charkovsky. Dios mío. Sobra decir que era muy molesto. Estaban vendiendo piratería y que aparte, híjole, fue una plaga que inundó al metro de la Ciudad de México por muchos años. Así que el día que el fantasma se decidió acabar con todo tipo de piratería y se subió al metro a golpear bocineros. Fue algo muy bien recibido. Fue brutal. Fue salvaje. Más de uno perdió la vida. Aventó a más de tres a las vías. Yo lo vi. Pero la verdad fue muy divertido. Fue entonces que Christopher adoptó una cueva con forma de calavera como hogar. Formó la personalidad del fantasma. Y al morir, su hijo tomó su lugar. Y así de manera sucesiva. Hay que destacar que este personaje no cuenta con ningún tipo de superpoderes. Todas sus hazañas son a base de fuerza de voluntad, habilidad, fuerza e inteligencia. Es de tal manera que la historia llega a Kid Walker, el vigésimo primer fantasma. El cual es el que, por lo general, todo mundo identifica con la franquicia, a pesar de que ha habido varios fantasmas a lo largo de la historia. En un inicio, las aventuras del protector de Bangala fueron publicadas por cientos de periódicos alrededor del mundo. Una cosa que quiero hacer notar es que Lee Falk, el creador del personaje, fue el escritor de las aventuras del fantasma hasta el día de su muerte en 1999. Falk le tenía tanto aprecio a su creación, que en su momento, en su lecho de muerte, le dijo a su esposa cómo tenía que terminar la última historia que él estaba escribiendo. Eso es una muestra del amor y dedicación del creador a su personaje inmortal. Yo, al igual que la mayoría de la generación X, supe de este personaje gracias a una caricatura llamada Los Defensores de la Tierra, la cual juntaba a Flash Gordon, Mandrake, el otario y el fantasma en un tipo de Liga de la Justicia a la cual se enfrentaba regularmente al despiadado Ming, el amo del espacio. En esta versión, el fantasma sí tiene superpoderes, ya que cuenta con la capacidad de usar la fuerza de 10 tigres de Bangala. En cuestión de juguetes, fue Galú el encargado de realizar las figuras de los Defensores de la Tierra. Tiempo después, el fantasma llegó por cuenta propia a la pantalla chica con la serie. Este, no, era el fantasma 2040. En esta ciudad moribunda, donde el destino de la Tierra y de toda la humanidad está en juego, el fantasma está ahí. La cual es una versión futurista del personaje y nos cuenta las aventuras del vigésimo cuarto fantasma. Este se encarga de combatir a la corporación llamada Maximum, la cual planea la construcción de refugios de lujo para la parte más adinerada de la población al tiempo que consume los recursos naturales del planeta. Esta serie es una verdadera joya que puede ser vista en inglés aquí en YouTube por medio del canal Kingdom de forma gratuita. Sí, esta serie tuvo una adaptación a videojuego para el Sega Genesis y el Super Nintendo. Se trata de un juego estilo Metroidvania y cuenta con múltiples finales y la verdad es bastante bueno. En 1996, una cinta basada en el fantasma número 21 llegó a las salas de cine. Esta contó con Billy Zane en el rol principal, a Tred Williams como el villano Sander Drax, a Christy Swanson en el papel de Diana Palmer, que es el interés romántico del fantasma. Y también contó con James Remar y Catherine Zeta-Jones. Originalmente se firmó a Zane para dos secuelas más, pero al ser un fracaso en taquilla, pues simplemente esto nunca ocurrió. Aunque hay que decir que gracias a la salida en VHS y posteriormente DVD, esta película se ha vuelto pues algo así como una película un tanto de culto. En un momento se pensó en una nueva cinta llamada The Phantom Legacy. Esta nunca pasó de la mesa de planeación. Como dato curioso, el fantasma hace un cameo en la cinta Popeye conoce al hombre que odiaba la risa. En 2010, Sci-Fi Channel lanzó una miniserie llamada The Phantom, la cual sigue al fantasma número 22, hijo de Kid Walker y Diana Palmer. Este fantasma usa un traje espantoso que no tiene nada que ver con el original, o muy poco, si es que nos ponemos pues un tanto benévolos. Y entre menos hablemos de esta serie, mejor. Y es que la verdad, esta versión del personaje cae en la clasificación de... Mamadas, lleve sus mamadas, unas buenas mamadas, sin dientes y babosas, solo 3 dólares, 3 dólares, lleve su mamada. En 2024 se espera la llegada del videojuego The Phantom para Atari 2600. Sí, a juego en 2024, ¿por qué no? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En 2024 se espera la llegada del videojuego The Phantom para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. Se trata de un beat'em up y la verdad, se ve muy bien. En cuanto a los cómics, el personaje ha tenido demasiadas adaptaciones, entre ellas una serie que duró dos años por parte de DC Comics, y más recientemente una a manos de Dynamite, la cual se titula The Last Phantom. Luego, también por parte de Dynamite, el fantasma se reúne con Flash Gordon, Mandrake y Lotario en la miniserie King's Watch, seguida de King Phantom, en donde Lotario toma el rol del fantasma para buscar al heredero legítimo del manto. Para no variar, la lucha libre mexicana tiene su versión del personaje de Lee Falck. BuzzFight Studios ha entregado un par de figuras del fantasma que camina en su línea de 3-3-4 llamada Vitruvian Hacks, así como también dos figuras de Julie Walker, la hermana gemela del decimoséptimo fantasma, la cual en cierto punto toma el manto. Pero BuzzFight no se detuvo ahí, pues entregó una versión del protector de Bangala en su línea Power Stars. Por su parte, NECA ha entregado un par de figuras, una haciendo referencia al fantasma número 21, y la otra, pues es una adaptación del fantasma que aparece en los defensores de la Tierra. Ambas figuras son de 7 pulgadas, por lo cual nunca las voy a comprar, aunque la verdad están muy padres. En 2003, Bowden Designs sacó a la venta un minibusto del fantasma. Estas piezas están limitadas a 4.000 unidades, y la verdad es una verdadera delicia. Si bien hablamos de cómo el fantasma que camina fue el primero en ser dibujado con pupilas en blanco, en usar un traje de spandex y un cinturón personalizado, el detalle distintivo del protector de Bangala es sin duda el par de anillos que porta. La marca del bien, a la cual Lee Falk definió como dos espadas cruzadas. En caso de ser marcado con esta insignia, estarás siempre protegido por el fantasma. La marca de la calavera, este anillo portado en la mano derecha, es una señal de que eres un enemigo del guardián de la selva. El fantasma golpea a los criminales con este anillo y deja una marca de calaca en ellos. En Dallas Phantoms explica que la calaca no se imprime debido a la fuerza del golpe, sino se debe a que el anillo secreta una sustancia indeleble que se imprime en la piel del enemigo. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo, coméntalo, suscríbete si no lo has hecho, activa las notificaciones y todas esas cosas que, ya saben, les ando gorroneando semana a semana. Señores, ojalá y les haya encantado este video, yo me divertí horrores, pórtense muy mal, ahí nos vemos.